Bueno, esta es la 39 edición del Carrusel de los Reyes Magos, así que estamos muy felices de poder estar compartiendo y llevando adelante una vez más este gran evento solidario con todas las familias y los niños de San Rafael. Es el día 5 a las 22 horas saliendo de Rodolfo y Celín e Hipólito Yrigoyen y el recorrido va hasta Colón y Mitre. La idea este año hay una remodelación del carro, de la temática más navideña adaptada para niños, así que bueno, se ha trabajado mucho en eso. Se van a repartir regalos, los reyes van a recibir cartas y además ya están los zapatos gigantes en los lugares estratégicos ubicados para que los niños puedan acercarse a ir dejando sus cartas. Esto es, Kilómetro Cero, Paseo Luis Huerta y el Parque de los Niños. Detrás de este evento que se prepara con tanto amor y con tanta emoción, hay mucha gente que trabaja y que nos gustaría agradecer y que hace que esto sea posible, como son todos los colaboradores de Bodegas Bianchi. También Oscar Cruz, que coordina y dirige todo lo que es música, baile. La Municipalidad de San Rafael con su apoyo, la policía y bueno, también muchas empresas y comercios que desinteresadamente hacen su aporte para hacer posible que esta noche se lleve adelante y llevar felicidad a todos los niños y familias de San Rafael.